Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Más qué dice el maestro? Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. ¿Qué dices tú? Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo. Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve, y no peques más. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, qué sabroso encuentro de esta mujer con Jesús. Un encuentro que vuelve a la vida, solamente el encuentro con el Señor le da sentido a nuestra vida. Es con el Señor, encontrándonos con Él, que recuperamos la luz, la paz, la fortaleza y el entusiasmo por vivir, y nos convertimos en personas de amor, capaces de hacer felices a los demás. En este encuentro, el Señor Jesús nos da una gran lección, que no es con las palabras como se solucionan las cosas. El Señor Jesús guarda silencio. El Señor Jesús se agacha hasta el suelo para que la mujer pecadora permanezca de pie. Es un gesto de inclinarse hasta nuestra realidad más profunda de nuestras caídas y de nuestros pecados. Porque el Señor quiere levantarnos totalmente. El Señor Jesús mira con el corazón. El Señor Jesús nos mira también al corazón. Y el Señor Jesús no mira el pecado. Nos mira a nosotros, los hijos de Dios, los pecadores. Y por eso, el Señor Jesús no condena al pecador. Condena al pecado. Y es así que el Señor Jesús dice el que, de ustedes, no tenga pecado que tire la primera piedra. Mis queridos hermanos, el verdadero amanecer de nuestras vidas es encontrarnos con Jesús, que nos lanza a una vida totalmente nueva. Nosotros somos muy fáciles para condenar a los otros y exigir que los otros cambien, y nosotros seguimos igual o peor. El Señor sale a nuestro encuentro hoy, como lo hizo con aquella mujer. Y no sólo nos va a levantar y nos dice, vete y ya no vuelvas a pecar, sino el Señor nos invita a imitarlo, siendo misericordiosos. Mis queridos hermanos, ya no más piedras entre nosotros. Ahora es el tiempo de que en nuestras manos y en nuestro corazón haya misericordia. Podemos decir que el Señor Jesús quita las piedras de las manos de aquellos hombres. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Si también nosotros soltemos las piedras de nuestras manos, soltemos las piedras que hemos puesto también en nuestros corazones duros. El Señor Jesús nos invita y nos dice que al pecador hay que salvarlo, no hay que condenarlo. Hay que condenar únicamente al pecado, no al pecador. Y por esto el Señor Jesús dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ya no hay nadie sin nadie. Dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Es una de las pocas veces donde Jesús dice, no vuelvas a pecar. Y por esto el Señor Jesús nos invita a que nosotros, como nos dice el profeta Isaías, no recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notan? Si el Señor quiere realizar algo nuevo nosotros. No miremos al pasado. Con Jesús nuestra vida es diferente. Con Jesús nuestra vida es una nueva vida. Mis queridos hermanos, ojalá y nadie de nosotros se sienta condenado por la gente. Pero si alguna vez en la vida tú te has sentido que todos están contra ti, que todos te quieren apedrear, hay alguien que está contigo. Hay alguien que está con nosotros, es Jesús. Y con Él lo tenemos todo. Ciertamente algunos hemos vivido estas experiencias. Sentirnos un perrito que es maltratado ahí y que quiere ser apedreado por todos. Sí, estoy seguro que tú y muchos hemos vivido esta experiencia. Pero no estamos solos. Jesús está ahí y se agacha para decirnos que Él está con nosotros. Y es Jesús que nos mira con amor y no solamente no nos condena, sino Él quiere que estemos de pie en la vida, con la frente en alto, con el corazón nuevo, haciendo un nuevo camino. Aprendamos y gocemos el amor de Dios y también nosotros seamos misericordiosos. Dejemos que el Señor nos quite las piedras de las manos y que no nos estemos apedreando los hermanos. Y así como el Señor te ha levantado y me ha levantado a mí, que también nosotros levantemos a nuestros hermanos. No estamos en este mundo para condenarnos los unos a los otros, estamos para salvarnos. Y por eso seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Esto es lo que nos enseñó Jesús. Y recuerda, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y escuchemos a Jesús que nos dice, Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Gocemos el amor de Dios. El encuentro con Jesús es un encuentro que nos vuelve a la vida. Un abrazo. Feliz domingo. Feliz encuentro con el Señor. Feliz convivencia familiar. Seamos misericordiosos como el Padre. Que Dios les bendiga.